En la edición sigo todos los cánones de la edición, las notas a pie de página, el adoptar una variante u otra, la bibliografía, etc. Por lo que es una edición convencional, en la puesta en escena hay otra libertad que la marca el escenario. Y en el caso de Peribáñez he suprimido escenas, porque a un espectador de hoy, la larga retórica sobre los nobles que participan en la guerra no le dice nada. A un espectador de hoy, el que le repitan lo que ya ha pasado, no le sirve. ¿Por qué se hacían el XVII? Pues porque se perdían en el corral de comedias. Con el ruido se perdían versos, luego no sabían por dónde estaba la acción. Entonces son muy hábiles los dramaturgos en recordarles, pues esto ha pasado hasta aquí, etc. Todo esto para un espectador de hoy sobra. Quiero decir que hay unas cosas que pertenecen estrictamente al siglo y que no sirven para un espectador de hoy. Hay otras cosas universales que tienen que estar. Es decir, hay sustanciales diferencias entre una versión para el escenario y una edición. Pero yo como catedrático de literatura y filólogo me curo en salud en esta experiencia apasionante porque a la vez está el texto de mi versión y el texto de mi edición. Que ha sido una coincidencia casual, pero que me ha alegrado, sinceramente.